Antioquia la más educada Escuela de Campo Lichia, esta es una espesor de dos boquillas Una de menor tamaño que es por donde menos caudal sale Y la otra que es la que básicamente Vecino Representa la cantidad más grande de agua ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me regala un momentico por favor Jic, cuénteme ¿Cómo ha estado vecino? Buenas, ¿cómo le ha ido? Mucho gusto, Juliana Zanin Juan Santiago Medina Cova No me reconoce, yo tengo una finquita por allá abajo Si no que iba para el pueblo y de pasada vi esto Y estoy fregadísima con este tiempo seco Ah no, no me lo imagino En este momento la solución que puede tener cualquier agricultor Es tener un sistema de riego Si no, tiene que esperar a que caigan las lluvias Perder lo que tiene sembrado Porque realmente las condiciones climáticas están bastante complicadas Yo tengo un poquito de tiempo ¿Habrá mucho problema si usted me da un recorrido por acá y me enseña? No, no, aquel carro Perfectamente, venga yo explico bien de qué consiste Déjemoslo aquí, ¿hay algún problema? No, no, tranquila no Hágale, hágale, tranquila, ni fuera Mil gracias ¿Y usted qué, cómo ha estado? Bien, bien, aquí trabajando parejo ¿Seguimos por allá? Venga vamos, yo le muestro Si quiere empecemos por la cola O empezamos desde un comienzo más bien Yo le explico en qué consiste esto Cuáles son los elementos de este sistema Porque realmente ellos son usuarios de un distrito de riego Yo trabajo con el INCODER Yo estoy aquí prestandoles a ellos una asesoría Porque tuvieron un problema técnico Si usted tiene tiempo Podemos hacer una descripción detallada del sistema En qué consiste Visitamos las obras Y podemos ver el funcionamiento del sistema Tanto a nivel predial como a nivel general de todo el distrito Es bastante interesante y es bonito Y le cuento que de aquí están viviendo 33 familias Desde hace más de 15 años Están viviendo y disfrutando este sistema de riego Y en este momento digamos así Sin ninguna preocupación por el clima ¿Por dónde empezamos? Entonces busquemos un sitio Para que nos dé un poquito más de sombra Yo le explico ahí a grandes rasgos En qué consiste esto Y ya luego lo vamos a caminar Distrito de Riego Santiago, pero yo quisiera saber Cómo llega el agua hasta acá Bueno, es un poquito complejo El trabajo que se hizo Pero vamos y lo miramos Hay cosas interesantes que conocer No es complicada la ida Y yo pienso que no gastamos mucho tiempo Vamos y yo pienso que a partir de ese momento Yo empecé a entender mucho más fácil Cómo son las cosas Cómo es este sistema de riego Cómo está conformado los elementos Y podemos hablar también un poco Del tema del mantenimiento Cómo se le da el mantenimiento a las obras ¿Y de dónde es que tomamos el agua? Del río Pedral Del río Pedral Este está aquí cerquita Ahí todos le mamamos Santiago, me venías contando Que este es el río El Pedral, ¿cierto? Sí Esta es la fuente Donde se está derivando el agua Para el sistema de riego Me imagino que todos los cultivos Se abastecen de aquí Exacto ¿Y estamos entonces en qué punto? Esta básicamente es la bocatoma El comienzo de la bocatoma Es una estructura construida en concreto Hecha por la comunidad Porque la primera obra que se hizo Fue arrastrada por una creciente de la quebrada Desde ellos por su iniciativa Con el conocimiento del río de la quebrada Decidieron asumir por su cuenta y riesgo Esta obra que les ha funcionado muy bien Desde hace unos 8 o 15 años más o menos Y basándonos en todo lo que me has venido Contando alrededor pues de esta caminata Quisiera que me contaras Cómo es el funcionamiento de esta bocatoma Este es un río que es bastante torrencial Como tú puedes ver maneja mucha piedra Y obliga a un manejo en cierta forma manual ¿Qué quiere decir esto? Que a los agricultores les toca hacer Unas obras digamos así muy periódicas Porque el río la está ayudando constantemente Y con esta obra lo que hacemos es derivar el agua Y meterla a un canal De ese canal ya la pasamos A la estructura como tal Que es la que mete el agua O la que permite la entrada del agua a la tubería Bueno Juli te muestro algo importante de la bocatoma Esta es la parte donde logramos Derivar el agua ya para la tubería Está compuesto básicamente por una rejilla La rejilla está pues está en mal estado Una cámara de carga E internamente está la tubería Está en la parte de abajo de la cámara de carga Y entonces estos costales que no mencionan ¿Qué función vienen cumpliendo dentro de la bocatoma? Esto lo llamo yo malicia indígena de los agricultores Ellos para captar o meter más agua al sistema de riego Lo que hacen es realzar la cantidad de agua que está encima de la tubería Esto nadie lo enseñó a ellos Simplemente por su conocimiento empírico Y el manejo que le han dado al sistema Se dieron cuenta que eso funcionaba así Entonces arruman estos costales Aumenta la cantidad o la altura del agua sobre la tubería Y pasa más agua hacia el sistema de riego ¿Y de aquí qué es lo que sigue? Bueno, de aquí para adelante ya va una tubería que va enviguetada O sea, va envuelta en un concreto Y vamos a ir hasta el desarenador Que es la segunda estructura que tenemos en el sistema de riego ¿Por qué lado cogemos? ¿Allá? Vamos hacia abajo Santiago, ¿estos tanques qué son? ¿Y por qué están destapados? Pues realmente no sé qué pasó Yo pienso que el fontanero está dándole mantenimiento O algo tuvo que haber pasado Porque realmente la estructura tiene que ir tapada Este tanque cumple una función muy especial en el sistema de riego Y básicamente este tanque es el que nos permite decir Que el sistema va a tener una vida útil de 20 años, por decir algo El tanque se llamaba desarenador No almacena agua Como mucha gente piensa en eso No, es un tanque lo que simplemente hace es Decantar o permitir que las partículas de arena Limo y otros materiales que van en suspensión en el agua Queden depositados en el fondo del tanque Y al sistema de riego no pasen ninguno del elemento Esos elementos que pasarían al sistema de riego Actúan como una lima Y rápidamente se comen las válvulas Las tuberías, cualquier elemento que se encuentre por delante Como pueden ver, este tanque es una estructura bastante larga Comparado con el ancho que tiene ¿Por qué? Porque necesitamos que el agua tenga un recorrido suficiente Para que las partículas que van en suspensión Puedan ser decantadas Y lleguen al fondo del tanque Que es lo que buscamos con el tanque Las dimensiones del tanque O la forma que tiene Obedece a condiciones, digamos, de temperatura del agua De la cantidad de sólidos que vos necesitabas decantar Y el tamaño de las partículas que quieres decantar Y también al caudal del sistema de riego Por eso cuando la gente piensa Hombre, necesitamosle más agua al sistema No, si le metemos más agua al sistema de riego Lo que hacemos es dañar la capacidad, digamos, de sedimentación O decantación que puede tener el tanque de sabinador ¿Y qué recorrido sigue el agua luego de pasar por este tanque entonces? Ya de aquí para adelante arrancamos en tubería de 8 pulgadas No recuerdo bien en este momento la distancia Pero vamos con tubería de 8 pulgadas Más adelante se reduce a 6 pulgadas en PVC Y con este diámetro llegamos hasta la vereda Que ahí lo dividimos en dos ramales principales ¿Podemos ir a ver los dos ramales? Claro, claro, vamos Y una vez podemos mirar el viaducto Y la otra estructura que más adelante Voy a encontrar en el sistema Bueno Juli, nos están metiendo ya por uno de los ramales del sistema Este es el ramal del medio El sistema o el distrito de riego tiene tres ramales Dos ramales que van en 4 pulgadas Y un ramal en 2 pulgadas Nosotros vamos en este momento por el ramal de la izquierda Un ramal que va en 4 pulgadas Este beneficia un agria bastante grande Vamos a entrar a uno de los lotes Ellos tienen riego por aspersión Tienen en este momento sembrado pimentón Tomate, pepino, combro Y están preparando la siembra de otro cultivo No sé en este momento cuál es Pero tengo que hablar con el agricultor Entremos a este por ejemplo de pimentón Vamos a ver cómo funciona con pimentón Aquí cuando se instaló Se construyó el sistema de riego A cada predio se le dejaban 2, 3, 4 hidrantes O sea, unas válvulas especiales Que permitían que el agricultor tomara el agua De ahí rápidamente cuando lo necesitara Ellos han ido evolucionando Han ido modificando su sistema de riego Pues siempre pensando en mejorar Este agricultor por ejemplo Tiene un sistema de riego fijo Él no tiene que mover sino los aspersores O abrir simplemente unas válvulas Porque todas las tuberías están llenas de agua Entonces ellos han ido avanzando en este tema Lo han ido mejorando Todo con sus recursos Porque han visto en el riego Una actividad bastante grande ¿Las aspersores requieren una presión muy alta O se maneja la misma presión en todos los cultivos? Bueno, lo ideal sería que todos los cultivos O en todos los lotes existiera la misma presión Como tenemos una diferencia de altura Entre un lote y otro Pues lógicamente la presión cambiaría Aquí en el distrito hay lotes Que tienen 80, 90 libras de presión En sus hidrantes Y hay otros lotes que tienen hasta 200 libras Pero presiones tan altas no son buenas Entonces el agricultor lo que tiene que hacer Es controlar esa presión A través de unas válvulas Válvulas antes del aspersor Y con eso baja un poquito la presión Porque si no el aspersor muchas veces se daña O no funciona bien O gira bien La presión no es buena La presión alta no es buena Si tenemos una presión adecuada De unas 40, 50 libras Tenemos un riego excelente Una presión alta daría daño mecánico Al fruto y a las hojas Exactamente Bueno Julián Aquí estamos en la finca de Ricardo Agudelo Él tiene maracuyán Cultivo que vos pensas implementar en la finca Tiene riego por goteo Es un sistemero que se adapta muy bien a este tipo de cultivo Y se han obtenido muy buenos resultados en otras partes del país Con este sistema de riego ¿Y cuáles son los elementos de este sistema? Bueno Hay un elemento principal Llamamos así el corazón del sistema Es básicamente el cabezal del sistema de riego Está compuesto por los filtros Este par de elementos negros que ves aquí El inyector de fertilizantes Y un manómetro para controlar O estar verificando la presión en el sistema El río por goteo es muy exigente en calidad de agua No le gusta el agua contaminada Y contaminando el agua con mucho material en suspensión Entonces por eso es importante colocarle un sistema de filtrado En este caso tenemos unos filtros de disco Dos filtros en paralelo Cuando uno está muy sucio Podemos seguir trabajando y lavar el otro Así que lo miramos Es bastante simple Entonces para Yo te muestro bien este filtro ¿Cómo es? Es un elemento bastante bonito Hay que agarrar las dos llaves para evitar el paso del agua Y poderlo trabajar fácilmente Esto es el filtro de disco ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona el filtro de disco? Mira, esto internamente Son una cantidad de discos Separados uno del otro Y cada disco Viene ranurado Interiormente Con ranuras En este sentido El agua Entra de afuera Hacia adentro Entonces todas las impurezas Que trae el agua Quedan depositadas ahí Y el agua pasa por cada una de estas ranuritas Perfectamente un filtro de estos Puede llegar a manejar Cuatro o cinco litros por hora Eh, perdón Por segundo Que es un caudal bastante alto Aquí los instalamos en paralelo Para que hubiera una mayor capacidad de filtrado Y el riego no tuviera que suspenderse con mucha frecuencia Sino que una vez se detectó Que el sistema estaba con muy alta presión No había una buena descarga Se cierra con estas válvulas Se suspende este filtro Se lava Mientras trabaja el otro Me mencionaste también Que con el agua Va el fertilizante Correcto Esa es una de las características importantes Del riego por goteo Que tú puedes aplicar El fertilizante disuelto en el agua Te ahorras una gran cantidad de fertilizante Te ahorras tiempo Mano de obra O sea Es una de las grandes ventajas Del riego por goteo Con la ventaja que vos le aplicas A la planta diariamente Lo que consume Si te dices que la planta Necesita 4 gramos de nitrógeno al día Y los puedes aplicar Perfectamente cada día Y se puede hacer mediante un aparatico muy simple Ese aparatico se llama el Venturi Este aparatico se construye Pensando en un principio de la hidráulica Que llama el fenómeno Venturi Aquí básicamente lo que se hace Es una reducción muy brusca Del diámetro de la tubería Entonces pasa digamos así De 3 cuartos de pulgada Pasa a una dimensión Mucho menos de un octavo de pulgada Entonces lo que ocurre ahí Es que la velocidad del agua Se aumenta considerablemente No aumenta la presión Sino que aumenta la velocidad del agua Al aumentar la velocidad del agua En este sector Se produce un vacío En este punto Entonces lo que se aprovecha es eso Y se hace De una manera muy simple El agua La controlo yo Este par de válvulas Entonces vamos a poner A trabajar el Venturi Y vamos a hacer un pequeño ensayo Aunque sea con agua Para que tú veas Cómo succiona Cómo chupe el agua Me parece maravilloso Entonces abrimos una primer válvula Abrimos la otra Si sientes como un cambio de sonido En este momento El Venturi debe estar Chupando O trabajando Digámoslo así Entonces Aquí lo tenemos Esta manguerita Se le coloca un filtrico Porque en realidad Muchas veces el agua Viene con material Con mugre Y lo importante Es evitar que eso Le pase al sistema de riego Entonces Tú tienes reloj ahí Yo que no tengo aquí Claro que sí Contemos siquiera un minuto Para que veamos Un tiempo determinado Para que veamos Cómo está chupando Con este sistema No podemos utilizar Los fertilizantes tradicionales Esos abonos granulados Que todos conocemos El triple 15 El triple 14 En fin En esto hay que trabajar Con abonos De muy alta solubilidad O sea Abonos que se disuelvan Fácilmente en el agua Que simplemente Con aplicarlos al agua Ellos se disuelvan ¿Por qué? Porque en esa forma Van a llegar a la planta En forma líquida Y no podemos esperar A que el abono se disuelva Durante varias horas Para poderlo aplicar Que si uno que se echó al agua Se disolvió Inmediatamente va para la planta Bueno Jolie Hay un elemento pequeñito Pero es de mucha importancia En los sistemas ¿Por qué? Porque él depende De la vida de la tubería Además del desraignador Y de los filtros Hay otro elemento Que también es vital Para la vida de la tubería Y es este elemento pequeñito Esto es una ventosa La ventosa es un elemento Que permite sacar el aire Del sistema Y a la vez Entrar el aire al sistema Sácalo porque El agua necesita fluir Con libertad Si encuentra burbujas de aire El agua no pasa O pasa con mucha dificultad Y a la vez Cuando suspendemos el servicio Cuando ya no hay Flujo de agua Necesitamos que ese espacio Queda ocupado por agua Entra ocupado por aire Entonces en este caso La ventosa tiene que tener Una doble acción Permitir la entrada Del aire Y la salida del aire Bueno Jolie Después de todo este recorrido Que hemos hecho Desde la bocatoma A través de todos los lotes A través de todas las horas Del sistema Llegamos ya a la aplicación Del agua a la planta En este momento Tenemos tres goteros Que están descargando El agua a la planta Este primero Que tú tienes en la mano Es un gotero Que está descargando Cuatro litros por hora Es un gotero simple Y aquí Ah bueno Este se instaló inicialmente Cuando la planta Estaba pequeña Decidió unos cuatro meses Después de la siembra Y a partir de Que la planta Tenía cierto tamaño Se empezaron a instalar Otros goteros ¿Por qué? Porque la planta Ya está extendiendo Su sistema radicular Y había que suministrarle Agua y fertilizantes A esas nuevas raíces Entonces ya se instalaron Otros goteros diferentes Si tú lo ves Es un goterito Diferente al otro Son goteros Cada uno De ocho litros por hora Con una característica Muy especial Son autocompensantes ¿Qué significa eso? Que aunque tengan Diferente presión Entreguen la misma Cantidad de agua Y tienen que estar A una distancia especial Eso es lo ideal Para que todas las plantas Tengan uniformidad Esta manguera que tú ves Es una manguera No manguera minera común Sino que es una manguera Hecha con un material virgen Con unas características especiales Que lo hace resistente Al sol y al agua Una manguera Esta es de peor Respectamente Dos a quince años A la interperie Este cultivo Es muy exigente En agua En su época de floración Si le faltamos Con agua En ese momento El rendimiento El cultivo O el rendimiento De frutas Se disminuye Tanto en cantidad Como en calidad Entonces con esto Estamos Digamos así Garantizando Garantizando La producción De tu cultivo Santiago ¿A quién puedo recurrir Entonces yo Para poder instalar Un sistema de riego En mi finca? Bueno Hay dos alternativas La primera Que lo hagas De manera particular Eso te sale costoso Es complicado Y la otra Es que lo hagas De forma asociativa ¿Cómo sería así? Buscando personas De tu vereda Que estén interesadas En realizar Un programa de estos Ustedes manifiestan La idea O la intención A la UMATA A la Gobernación De Antioquia A través de la Secretaría De Agricultura O al INCOER O cualquier entidad Del sector estatal Entonces Después de esa idea Que ustedes presentan Se viene Se hace una visita De identificación Vemos la viabilidad Del proyecto Y ya Entre las distintas Entidades Podemos empezar La consecución De los recursos Te cuento por ejemplo Que este distrito El tablazo Fue construido Hace más o menos 24 años Fue construido Con recursos De la Secretaría De Agricultura Y en esa época Del IMAT Ya hoy INCOER En este momento En el departamento Hay construidos 43 distritos Algunos Fueron construidos Con recursos De la Secretaría De Agricultura Otros Con recursos Del INAT O del INCOER O de ambas instituciones Y con recursos De algunos municipios Además de eso Te cuento Que este año El INCOER Y la Secretaría De Agricultura Están empezando A gestionar La acumulación De un convenio Para entre las dos Entidades Rehabilitar Distritos de Riego En el programa De hoy Aprendimos La importancia Del uso De los sistemas De riego En este caso Por aspersión Y por goteo También aprendimos Que debemos manejar Una calidad óptima En el agua Y la importancia De la asociatividad Para trabajar En distritos De riego Santiago Quedé muy agradecida Y muy satisfecha Con el recorrido Que nos regalaste Hoy Con mucho gusto Espero haber satisfecho Tus inquietudes Y estamos aquí Siempre para servirte Por todo esto Tele Antioquia Mi canal Escuela de Campo Y Gobernación De Antioquia Antioquia La más educada Quieren certificarte Como un verdadero Maestro de Campo Oh, que bien Juli Muchas, muchas gracias Ha sido un gran placer Estás muy bien Igualmente Muchas gracias a ti Y a ustedes Les queremos recordar Que Escuela de Campo Tiene un nuevo horario Ahora se transmite Los sábados A las 7 y media Y los domingos A las 9 de la mañana Además pueden ver Los capítulos en YouTube Interactuar con nosotros En nuestro grupo de Facebook Escuela de Campo Tele Antioquia O escribirnos A nuestro correo electrónico